Déjame pongo el cinturón Y vamos a dar vuelta aquí a la derecha A ver que nos encontramos Ok Yo sé que ustedes no pueden ver desde aquí Pero pues igual Para más suspenso A ver que nos encontramos el día de hoy A ver La basura Vamos a ver Vamos a ver que tiraron hoy Estamos buscando cosas que podamos reutilizar Nosotros Y ahorrarnos un dinero O podamos revender O reciclar Así que acompáñenme por favor No veo nada A ver Hay días buenos y días malos Hay días en que no sale nada Hay días en que salen muchas cosas Ah aquí hay una casita de perra Miren Está bonita esta casita Vamos a llevárnosla Esta está buena Ya empiezan a salir las cosas buenas amigos Miren Vámonos Esta se va a ir conmigo Vámonos Se va conmigo esta Ok Esa casita A alguien le puede servir Vamos a ir Miren 2 2 0 a ver aquí hay algo es un mueble pero lo que pasa es que ya lo veo medio medio quebrado una mesita, si ya está quebrado bueno vámonos pues eso no me sirve aquí hay que traer vista de águila porque se te pueden pasar las cosas las cosas interesantes vamos a ver no me sirve no me sirve no me sirve no me sirve ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!